1977 a 1982. Interpretación. Con Raúl Serrano. 1979 a 1982. Educación de la voz. Con Carlos de Martino. 1980 a 1982. Historia del arte. Pedro Espinoza. 1982 a 1983. Estética. Con Raúl Serrano. 1984 a 1986. Pedagogía. Con Raúl Serrano. Dramaturgia con Patricio Estevez. Dirección y puesta en escena. Con Carlos Gandolfo.